Escuchamos. Gracias por el pase respectivo, Roxana Calistro. Sí, lo venías anunciando, nos encontramos en el óvalo de Guacho, exactamente en la empresa de transporte y turismo, Etacún. Es una empresa que hoy también abre sus puertas para brindarle el servicio de transporte público, que es de Guacho, Barranca, Barranca, Guacho. Y no solamente el servicio de transporte público, también hace giros y encomienda con garantía y puntualidad. Hoy nos hemos trasladado hacia esta empresa, Roxana, para dar a conocer a las personas que viajan todos los días. Hay muchas personas que trabajan en Barranca, trabajan en Superfuelo, Superpuerto, en algunos casos trabajan en Pativica, Paramonga. Y la empresa de transporte y turismo, Etacún, abre sus puertas el día de hoy. Pueden observar cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Hay una persona que te mide la temperatura, hay una persona que te echa en la mano y otra persona que también te controla para que se infecte la suela de los zapatos. Sumado a eso, podemos observar los distintos flyers, anuncios donde dicen uso obligatorio de mascarilla. Al otro lado observamos también el uso obligatorio de protector facial. Al otro lado también el mismo anuncio y donde todos tienen que pasar por esta señalización, por este conducto, por esta vía, y a todos les miden la temperatura, pasan por ese sector y compran su boleto en la parte interior. Vamos a ingresar, nos van a medir la temperatura, nos van a echar alcohol, muchas gracias. Y este es el recorrido, este es el recorrido Roxana Calixtro, ¿qué hacen los pasajeros? Siempre manteniendo la distancia de un metro y medio a dos metros. Protégete del coronavirus, también otro de los anuncios que se puede observar aquí, donde hacen las preguntas con su respectiva respuesta, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Sigue estas recomendaciones, lávate las manos, cúrete la nariz y la boca, evita el contacto directo, evita tocarte los ojos y la nariz y todos los anuncios que también son para los pasajeros. Y en este lado, es el sector donde compras tu boleto, sector de boletería. Hay una persona con el licenciamiento también correspondiente entre la persona que vende el boleto y también el pasajero que compra el boleto. La distancia correspondiente, le echan el alcohol a los billetes, a las monedas, el señor coge su ticket, coge su boleto y coge su dinero, coge su vuelto y se traslada nuevamente a la zona de desinfección. Hay una zona de desinfección sumado a la que te hacen en la parte de ingreso. Posterior a eso, después que te han echado alcohol en tus manos, se proceden a lavar la mano. Es obligatorio el lavado de manos. El joven se va a lavar la mano. En estos momentos hay jabón líquido, se lavan las manos. También hay un cartón donde se desinfectan todo lo que es la suela de zapatos. Y al lado derecho hay papel toalla, que secan sus manos. Posterior a eso, pasan por este túnel todo el protocolo de bioseguridad. Y en este lado te desinfectas nuevamente los zapatos. Te desinfectas la suela de los zapatos nuevamente en este lugar. De ahí, nuevamente, te echan alcohol, te echan alcohol a las manos. Le piden el boleto. Le entrega el boleto. Le entrega el boleto y sube al interior del vehículo. Bien desinfectado las manos. Se lavan las manos, se han echado alcohol, los zapatos y sube ya al interior de la unidad de ETA-CUMS. Esta es la cabina de desinfección de la empresa de transporte ETA-CUMS. Y así es como vienen trabajando esta empresa, Rosana Calistro. A los que suben a esta unidad también están las solicitaciones no utilizar este asiento prohibido sentarse y es lo que se puede observar en el interior de este vehículo. El 50% de aforo. Ahí está el boleto. Le entrega el boleto. Le echan nuevamente alcohol a las manos. A pesar que se han lavado las manos, se ha secado acá el conductor le echan nuevamente el alcohol y sube a ubicarse en el interior de esta empresa como es ETA-CUMS. Es todo el procedimiento que hace estas personas aquí en el interior de la empresa ETA-CUMS. posterior a ello cuando sale el vehículo retiran esta señalización y el vehículo hay una señalización también que es para que salga el vehículo y todas las personas están ya en el interior para que salga rumbo bien a su pepuelo o rumbo a su pepuerto o rumbo a Barranca a su destino de origen. Es todo el recorrido que hemos hecho para que se puedan se pueda dar a conocer también a través de ETP Huacho a través de nuestro canal digital a través de las ondas de Radio Huracán a través de los 99.9 de la FM para dar a conocer cómo trabaja la empresa de transporte ETA-CUMS con todos los protocolos de bioseguridad. Al fondo ya observo a una señora que se viene lavando las manos son personas que ingresan son pasajeros que están llegando tanto para comprar sus boletos otros se están lavando la mano otros ya están subiendo al vehículo pero son muchas las unidades que ya están esperando a las personas que vengan. Hoy nuevamente abre sus puertas la empresa de transporte y turismo ETA-CUMS Quiros y encomiendas con garantía y puntualidad y todos bien uniformados todos con su protector facial todos los conductores con su mascarilla los conductores con su fotoche el señor por ejemplo tiene su fotoche dice empresa de transporte y turismo ETA-CUMS nombre Fortunato apellido Montalvo Córdoba la categoría es Adobe y número de licencia todos bien identificados bien protegidos para que el viaje sea seguro en esta empresa que ya muchos lo conocen muchos huachanos muchas personas de Barranca que vienen de Barranca también conocen esta empresa que como ha venido trabajando en tiempos de pandemia y ha sido calificado como una de las mejores empresas que brinda el mejor servicio y más aún en tiempos de la COVID-19 en tiempos de pandemia todos los pasajeros van bien protegidos aquí en esta empresa vamos a esperar o en caso contrario Erick el costo del pasaje el costo del pasaje el costo del pasaje cuánto es el costo del pasaje buenos días el costo del pasaje es 9 soles 9 soles 9 soles pero salen con cuántos pasajeros cada vez con 6 pasajeros 6 pasajeros con 6 pasajeros pero nadie sube en el transcurso del camino con total seguridad Guacho Barranca directo pero si pueden bajar en Mediomundo si pueden bajar en Caleta Vidal en el Porvenir si pueden bajar en Super Puelo en Super Puelo por esos lugares si pueden bajar si se puede bajar claro pueden bajar en Mediomundo Porvenir Super y Barranca pero nadie sube nadie sube no puede subir nadie es uno de los protocolos de biosimila que tiene el empresa así es así es señor muchas gracias bueno hemos conversado con uno de los encargados también aquí de la empresa de transporte y turismo Etacún y esto es lo que vale la pena resaltar Rosana son 9 soles pero vas bien seguro vas bien protegido y sobre todo vas con la tranquilidad de que se han tomado en cuenta los protocolos de bioseguridad Eric exacto observen te echan alcohol al momento que ingresas te echan alcohol al momento que te dan tu vuelta en boletería te echan alcohol después que te lava las manos te lava las manos al momento de subir también te vuelven a echar el alcohol observa la señora le muestra su boleto y sube ya en estos momentos la señora sube a la unidad bien desinfectada con las manos ya ingresa y toma sus respectivas ubicaciones cierra las puertas de la unidad el conductor se sube se sube al lado del conductor y la señalización para que pueda salir observe observe ninguna empresa hace esto Roxana observa observa ya como nadie pasa ya señala verde y sale la unidad y sale la unidad de Tacum rumbo buen viaje buen viaje y sale la unidad rumbo hacia su destino que es Barranca esta es la empresa de Tacum no solamente es para viajar caminientas con garantía y puntualidad donde está de Tacum está ubicado en el mismo óvalo de Guacho el ingreso a la ciudad hospitalaria el ingreso a la ciudad de Guacho en la primera cuadra de Tupac Amaru en el óvalo de Guacho ahí está de Tacum Guacho Barranca Barranca Guacho el servicio a uno y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad con las cámaras de Creadas Hotel informó Erick Aldave adelante en Estudios Centrales